Sigue con fuerza, tú no mires de hacia atrás Amor, amor, es mi pasión, solo mi sueño de amor, dedicación Y lo escucharé porque no tenga que acabar Amor, amor, es mi pasión, solo mi sueño de amor, dedicación Y lo escucharé porque no tenga que acabar Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Por este sueño yo voy a luchar Toda mi meta lograré alcanzar No me importa lo que me diga la gente Me conformo con no ser un delincuente Penarme hasta que como con el soto que me enfrente Recuerda que tu miedo solo está en tu mente En esta vida no es posible si eres inteligente Por este sueño voy a nadar con la corriente Voy a soñar despierto, voy a caerlo todo Si tú eres conejo, primo, yo soy el lobo Y el disparante no quiera Mi duele romperá todas mis cadenas Amor, amor, es mi pasión, solo mi sueño de amor, dedicación Mi lucha es porque no tenga que acabar Amor, amor, es mi pasión, solo mi sueño de amor, dedicación Mi lucha es porque no tenga que acabar Desde cero se me olvidar Desde cero se me olvidan los malos momentos Cuando recuerdo Daría todo lo que está en mis manos por tenerlo Y así te digo tú no dejes de soñar Cuando me acuerdo de ti 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 Leire, 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 leire Ya ¡Gracias!